que tal amigos y aquí presentando toda la serie de tubas ya tenemos varias tubas aquí está la famosa dx7 una de las cosas principales que me han preguntado es que si pueden dividir las chachetas de las tubas individuales claro que se puede aquí está una prueba de que la tuba se puede controlar independientemente estos dos canales que estoy usando son el cable del ipad de la salida de audio del ipad y aquí por ejemplo yo ya muté un canal pero la chacheta sigue sonando entonces si yo suelto la tuba y la chacheta la muteo igual si notan estoy haciendo todos los cambios dentro de del ipad también se pueden poner sus sellos efectos de tubas lo que ustedes quieran pero todo está controlado ya con ipad que quiere decir que la calidad aquí lo principal es que la tuba puedes poncharla individualmente de la chacheta ya que la chacheta no ocupa demasiados bajos entonces aquí puedes bajar subir chachetas como tú quieras o sea ponchar la tuba como tú te guste ya que los salones no se ocupa tanto grave entonces puedes controlar la tuba independientemente de la chacheta todo se puede a través de ipad ya tenemos disponibles todas las tubas en tubas de banda de 50 de x7 pcs de tierra caliente etcétera y también podemos incluir esos sellos aquí están de 50 de x7 y la calidad nuestra discusión alguna esto es lo que ustedes van a hacer como mandar su señal a la mezcladora y el ingeniero va a controlar la tuba de la chacheta independiente para todos los amigos que me preguntaron y si se podía claro que sí puede aquí está la prueba de que se pueden trabajar independientemente tuba y chacheta a la hora que ustedes gusten seguimos a sus órdenes ahí al 427 116 81 07 ahí estoy para whatsapp cualquier cosa